¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola desea! Estamos aquí en Eurotrack 2, temporada 5, episodio número 7 Y venga, vamos a empezar el gameplay Voy a bajarle un poquito al volumen, que lo tengo bastante alto Freno a mano fuera Luces encendidas porque llueve Y hoy os traigo así un look un poco ochentera Tirando a los 90 Con esta sudadera que me traje de la aldea Que tiene más años que Matusalén Pero dije yo, vamos a ponérnosla Porque ya que me sirve Pues qué mejor que ponerse ropa De esta que ya te sirve, ¿no? Aunque sea de esta antigua, da igual Son recordar estos viejos tiempos De cuando uno era más joven Y la verdad es que, bueno, oye, dije yo ¿Por qué no? ¿Por qué no ponerla? Y hablando de la aldea Como sabéis, estuve esta Semana Santa en la aldea Hoy es domingo 16 Este vídeo lo tendréis, ah, pues hoy seguramente Hoy domingo Y la verdad, pues, eh, me apetecía, eh Me apetecía, estuve Ya sabéis que os hice todos los vídeos Wow, de sea Hostia, se me fue ahí el camión Bien, eh Vamos a seleccionar nuestra carga Que es esta que ya tenemos aquí Así con nuestros remolques modificados A ver, qué bonito Qué bonito Vamos a ponernos ahí Con mi querido y apreciado Scania Hostia, lo noto un poco Raro, eh Creo que ya le aplicaron La actualización esta de los ejes Joder Parece que no Vale, pues listo ya listo Venga, conectado Venga, vámonos Despacito y con buena letra Bueno, como os tuitee Os tuitee Os tuitee O como se diga En el idioma tuiteriano Eh SCS ha anunciado Que va a sacar Un mod nuevo No sabe si va a ser gratuito O de pago Seguramente ha de ser de pago Que ya sabéis que SCS En Eurotrack Poco regala Quitando pinturas Y mariconadas de esas Y la verdad es ¡Ewou! Quieto de sea Y va a ser un tipo Pues cargas a lo bestia ¿A dónde va el Volvo este, tío? ¿A dónde vas? Déjame pasar a mí, tío No seas mal educado Que estaba yo primero ¿Y qué os iba a decir? Y entonces va a sacar Un mod de cargas a lo bestia La verdad es que Está bastante bien Aunque las fotos Que puso SCS en Twitter Que seguramente Las tendréis en el blog De SCS Esto Insinúa Y o Sugiere Que nos van a aumentar El número de ejes Por lo que se ve En la foto, ¿no? Ya no va a ser El típico de 4 Sino La foto me parece Que es de 6 ¡Wow! Espero que no sea de 8 Porque es que Si no ya va a ser Una Una animalada Bastante grande Se me hace ya Mucho, tío Eh Meterse a los A los 8 ejes ¿No? Pero bueno, oye SCS Sabrá Sabrá lo que hace La verdad es que El mod pinta muy bien Y por fin vamos a poder Tener un Un mod De cargas a lo bestia Original Sin tener que Andarlo modificando En cada actualización Buscando actualizaciones Para el mod O en sitios Por ejemplo En Escandinavia Que no caben Las cargas a lo bestia Por eso Tengo que desactivar Y activar el mod Cada 2x3 Y la verdad Es que es bastante Molesto A ver, tú Tú para dónde vas Que tienes el intermitente Puesto Así me gusta Que esperes Me cago en tu puta madre Tío Hijo puta Es que ya Ya empezamos Ya empezamos Que no me quiere nada La IA Tío Este juego Parece que la habían arreglado Y otra vez Vuelve a estar Vuelve a estar mal Tío Tengo que ir recto ¿No? Vamos a poner rectos También La mierda esta Y eso Y ojalá Pues lo traigan pronto Yo la verdad Sí Yo me lo voy a pillar Fijo Sea gratuito O sea de pago Me da igual Yo creo que es un mod Que hay que tener Sí o sí Y más en las series De DSA Que sabéis Que me encarga Me encarga Sí Me encanta esto De las cargas a lo bestia Que ya sabéis Que son muy fuerte Sabéis que se me da De puta madre Conducir las cargas A lo bestia Y es lo que os digo Nos va a ahorrar Mucho trabajo A la hora de instalar Mods y demás Está bastante bien Bueno Pues eso Que me fui para la aldea Estuve Miércoles Jueves Y viernes Que ya sabéis Que los vídeos Os los había dejado Ya programados Para Para los diferentes días Y la verdad Es que me hizo bien Me hizo bien Este descanso Que a todos Nos viene de puta madre Un descanso De vez en cuando A ver si me puedo Venir para aquí Desea Desea Vete frenando Que hay que entrar A 30 Desea Desea Ahí Ahí Vale También me habéis dicho Que el de los animales El volquete De los animales Este El volquete El trailer De los animales Que os decía Que me gustaría llevar Me habéis dicho Que solo lo hay En Escandinavia Y puede ser Porque yo la verdad No lo he visto En Hostia Que metí primera Tío Gilipollas Y la verdad No lo tengo visto En la empresa Aria Me habéis dicho O algo así Puede ser Así que nada Pues gracias Por el aviso Yo seguía buscándolo Por Europa adelante Y resulta Que es en Escandinavia Bueno Pues nunca Nunca te acostarás Sin saber algo nuevo Tío Es lo malo Que tienen Los mods Y los DLC Es que como No me los leo Me da el impulso Este de comprar El puto DLC Porque pues Es un juego Que la verdad Me encanta Y me gusta Tenerlo Pues completito La verdad Es que Es que mola También estuve pensando Ayer Estuve viendo Unas fotos Ayer que llegué De la aldea Estuve viendo Unas fotos En Steam Pues de De los amigos Que tengo Agregados Y tal Y me está Tentando mucho El El Promods Me está Tentando Pero Pero mucho Más que nada Por unos paisajes Que vi Que me encantaron La verdad Sinceramente El problema El problema El problema es que Claro Si me instalo Eso Yo quería Llegar Al 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 100% Del mapa Por eso No No he hecho Modificaciones Desde la temporada 4 Porque quería Descubrir Todo el mapa Si os acordáis Antes de De una De una De una De las Actualizaciones Que no recuerdo Ahora mismo Cual Cual Fue Yo tenía El mapa Al 80% Y con esa Actualización Se me puso En cero Tío Es lo que Explicaba yo El otro día Que veías Que las ciudades Llegaba Ya estaban Descubiertas Pero me marcaba Que nunca había ido Ahí Y eso Mejoró La verdad Bastante Porque A ver En la temporada 1 Y en la temporada 2 Y creo que En la temporada 3 Habíamos Hecho Bastante El mapa Ya cuando me cambié La temporada 3 Creo que fue O a la 4 No recuerdo Empezamos Desde cero Entonces me tocó Mucho los huevos Porque Con esto de las cargas De navidad Que había Que regalaban La mierda Esta Que hubo que hacer Varios viajes En las pinturas De Raven Que también había Digo En las de Las de Raven No Las otras Las Esta que era dorada Y azul Pues también Hubo que hacer Varios viajes Y fue donde Descubrí Pues la mayor Parte del mapa Pues te tocan Los huevos Tío Volver a empezar Otra vez De De cero A mi por lo menos Tío Pero claro Si le instalo El promods Luego vamos a tener Otra vez Aparte De Para completar El 100% Del mapa Pues va a ser Un poquito Pues Difícil Porque Al tener una modificación Pues Tenemos muchas más Carreteras Voy a parar aquí Un segundo En este puente Que ya sabéis Que me encantan Los puentes Para hacer fotos Y dedicado a mi querido Y apreciado Manoline Venga Pues vamos a parar Ya un segundo Vamos a hacer La fotecilla Tío Ahora me jode Desde la actualización Aquella Bueno No 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 me ha quedado Tan mal aquí Vamos a girarlo Un poquito Vamos a bajarlo Lo que pasa es que Con la lluvia Tío Es lo que Lo que no me gusta De Del juego Tío Vale Sacamos la screen Pero bueno Nos tocó Día de lluvia Pues aguantamos La lluvia Da igual Creo que De Francia Solo me quedan Dos o tres ciudades Nada más Para conseguir El logro De De todas las ciudades Eh Eh Francesas Es cierto que Bueno Que a mi lo de los logros Me da pues un poquito Igual Tampoco es que vaya Vaya por ellos Pero bueno Siempre mola ¿No? Cuando tienes un DLC nuevo Pues recorrerte Todas las ciudades Y creo que eso Que me faltan Pues Poquitas ya Eh O poquitas O O algo así Vamos a poner un segundo El mapa Creo que me falta Esta de aquí Vale O sea No No modifiques el Me falta Saint Laurent Dejadme quitar Esto Me va a modificar La ruta Creo que me queda Reims Por ahí Saint Albans Du Gonne Es que mi francés Ya sabéis que es perfecto Me falta Golfech Y creo que Niza Si Niza Es de Francia No sé Ya Génova Es Ya no Es de Austria Creo Creo que me faltan Esas Me faltan Cuatro Tres Puede ser Creo que me faltan Tres Le pagui Vamos para Le pagui Me parece que íbamos ¿No? Porque tenemos que salir En la primera salida Bueno Ya nos lo dice El GPS Ya no hace falta Andarlo buscando Y nada El reto esto De conducir Sin GPS No sé si lo llegaré A hacer La verdad Ahora como ya no tengo Ya no tengo Ningún camión Antiguo Pues va a ser complicadillo Ya sabéis que hombre Hombre a ver Puedo Pillarme Cualquier camión que tenga Quitarle el GPS Y ya está Pero no mola Tío Si ya de por sí Cuando lo hago normal Ya me suelo pasar Los cruces Imaginaros ¿No? Lo que puede salir de ahí Al intermitente Fuera Y eso que tengo El volumen Bajo ¿Eh? Vamos a ponerle El cruiser Que la verdad Tengo el pie Tío Cansado De ir de aquí Para la aldea De la aldea Para aquí Y andar arriba Para abajo Que sí Que soy muy vago Ya lo sé Pero oye Ya que tenemos La opción del cruiser Pues que mejor que hacerlo Y de los 30.000 Del especial Todavía no he pensado Nada Me estáis con preguntas Y respuestas Directos De Directos Por aquí no es Directos De De Eurotrack O directo De Flight Simulator Yo creo que un directo De Flight Simulator Está bien El problema es que No sé cuándo hacerlo Y seguramente si lo hago Pues va a salir Lo voy a hacer algo tarde Mira aquel como viene Follado Pues ahora te esperas Que le voy a dar paso A aquel Scania Que estaba esperando Y como os digo De tiempo Pues no ando muy bien Y para preparar un directo Pues necesito al menos Pues una hora Que vaya a durar el vídeo Más o menos Porque haremos otro vuelo Vigo Madrid O Madrid-Barcelona O algo de esto Y necesitaría otra hora antes Porque claro Tengo que configurar el OBS Y todas estas cosas Que como no hago directos Pues siempre que hago un directo Me olvido De cómo va la historia Y tengo que Llamar a Noech O O a quien sea Para Para hacer el directo Para configurarlo bien Y volver a empezar Hostia ¿Qué tecla era esta? ¿Y con qué tecla se hacía? No sé qué Gracias Gracias Majo Déjame pasar Gracias Y entonces Es un verdadero coñazo Y tengo que Pues eso ¡Que sea frena! Así que no lo sé Todavía no lo tengo muy decidido O un Es que un preguntas y respuestas Ya es de siempre Tío Ya Creo que ya tengo varios En el canal Y si tenéis dudas Pues mira Los veis Así me dais visualizaciones Y ya está ¿No? Que tampoco cuesta nada Ver un vídeo de una hora De preguntas y respuestas Que total Si lo hacía como especial Lo ibais a ver igual Entre comillas O no sé No sé No sé realmente Todavía No A mí sí me molaría Real Eh Me repito mucho Tío A mí sí me gustaría Hacer un Un directo De De Flight Simulator Que creo que me quedaría bien Y ahí por ejemplo Si podía responderos Preguntas y respuestas Los que os metáis Lógicamente Avisaría El día que va a ser Y la hora Pero ya os digo Tengo que programarme Bien Seguramente será por la noche Que es cuando tengo tiempo Cuando tengo tiempo De hacerlo Pero bueno Ya os avisaría Cuando sería Me hace gracia No sé quién fue Tío El creo que es camionero De verdad De hecho En su En su perfil Tiene Una cabina roja Que me decía Desea Para que Para que pides consejos Y tal Si total Vas a hacer Lo que te salen Los huevos Pues sí tío Pero es que a ver Aunque pregunte Y estas cosas Pues Siempre mola Tío Porque oye Aunque después Independientemente De que lo haga O no lo haga Pues son ideas Que me dais Y son cosas Que me planteo Que a lo mejor Digo Oye Pues puede ser factible Pues lo hago Que no me convence mucho Pues no lo hago No sé Depende Mira Aquí voy a parar Un segundo Ya que estoy Acubierto Y no hay lluvia A ver si me puede salir Una foto mejor Hombre La verdad es que Sí ¿no? Así sin la puta lluvia Tío Que agobio un huevo Y no No se la voy a quitar Porque me vais a decir Desea La puedes activar En las opciones No ya lo sé Pero a ver En Europa Suele Y sobre todo Pues en estas zonas Bueno En Europa en general Suele llover bastante En casi todo el año Es cierto Que ahora en primavera Por lo menos aquí en Galicia No está lloviendo Tío Y es raro Eso sí Está haciendo un calor Del copón Ayer por ejemplo Bajaron mucho Las temperaturas Pero nada Vuelven tío Vuelven las temperaturas Altas Las odio Odio el puto calor Lo sabéis de sobra Ya Se acerca el verano Bueno Desventajas Que le veo yo al verano El calor La ventaja Que las pavas se ponen Pochotos Que es la única ventaja Realmente Que le encuentro Al verano Sabéis que no soy de playas Ni nada de esto Pero bueno Oye Siempre Se agradece Ver alguna Por ahí ¿No? Pero bueno Ya sabéis que Está enfermo Muchas veces Un poquito Nada más Desa Vete bajando Velocidad Que no estamos En una zona De hacer rallies Y aparte Acabas de llegar Vamos ahí Despacito ¿Dónde tengo que descargar? Es ahí atrás ¿No? Mirar uno de mis Uno de mis De mis pinturas Editadas Entre comillas De Tradux Que sinceramente Es la que más me ha gustado A ver Desea ¿Por qué siempre te tocan Los sitios más jodidos Para aparcar? Tío Y siempre al lado de otro No sé cómo es Bueno Aquí no creo que me dé Ni para girar ¿No? Entonces vamos a dar la vuelta Menú Y para aparcar Con los espejos Aquí va a estar en chino Pero bueno Vamos a intentarlo Venga Que me habéis dicho A ver Que no es tan difícil Vamos a ver Si es cierto Y a ver Si hago mi primer gameplay Aparcando con los espejos Tío Lo que pasa es que es complicado Cojones ¿Eh? ¿No te has acostumbrado A hacerlo de una forma? A ver Desea A ver Desea Vale Se me acaba de calar El camión No sé por qué Sinceramente Le vamos a poner Un poquito recto Para ver Cómo voy Bueno No voy tan mal Seguramente le di Al remolque Aquel que está allí No Es para este lado No Para el otro Ese Bueno Me da Que lo vamos a hacer De puta madre Tío Qué pomadas La primera vez Que intento hacerlo 100% Desde dentro Y no creo Que vaya tan mal Ahora déjame ver Cómo va este lado Pues No va tan mal Un poquito Tal Pero bueno Tengo que maniobrar menos Que otras veces Esos ya son puntos A mi favor Mira que nunca suelo pedir Likes Tío Pero Solo por aparcar Desde dentro Ya me lo merezco Tío Bueno No me lo merezco Porque a ver Soy el pomadas Igual Pero Pero si me motiváis A hacerlo siempre Desde aquí Mira 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 qué perfección Tío Y sin sacar la cabeza De puta madre Soy el puto amo Tío El puto amo El putísimo amo Soy Rango por habilidad Rango por habilidad Es que eso Es que ya Ya no me lo deberían De quitar Tío Lo del rango Por habilidad Vale Pues ya ha parado Llover Vamos Para que saco el mapa Ya está ¿No? Vamos A apagar las luces Que ya no hace falta Llevarlas Los cuartos Sí Aunque bueno Sabéis que no está Permitido Entre comillas Llevar los cuartos Aparte Me lo dijisteis vosotros Pero bueno Yo los llevo igual ¿Por qué? Porque soy el puto pomadas Tío Pues venga Vamos a ir a A descubrir ese signo De interrogación Que tengo ahí Y vamos a ir Al taller También a dormir Aunque bueno Tengo un hotel Y creo que va a ser mejor Quedarse en el hotel A ver ¿Por aquí me meto? No Por la siguiente Sí Me voy a meter Por la siguiente calle ¿Qué tal compañero? ¿Cómo andamos? Scania amarillo Mola Pues venga Vamos a ir al taller Ah bueno Quería Quería descubrir El El punto de esa interrogación Tío Al final no fui Ah Es un Es un concesionario Pues mira Me voy a meter por aquí A ver si me lo descubre Ah bueno Ya está Ya está descubierto Vale Pues bueno Pues ya me quedo En el taller A dormir Tío Pues ya qué Ya estamos aquí Paso de ir al hotel Y me quedo Al lado de De esos Renault Que tenemos ahí Aparcados De hecho Aquí es donde tengo Las cargas de Renault Y Tengo que verlo Porque creo que No he hecho Ninguna Y como van a ser Los únicos Las únicas skins Que no voy a modificar Que todavía no he acabado Con el pack De 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 cargas Egocéntricas El de Scania Volvo Y Renault Los voy a dejar Tal cual Yo no No me acuerdo Donde estaba puesto Aquel Renault Pero lo voy a dejar Aquí Voy a venir para este lado De aquí Vale pues Listo Calisto Venga pues Ponemos Primera Apagamos luces Freno De mano Puesto Y ya está ¿No? Apagamos camión Vamos a sacar La mierda esta Porque quiero ver Cuanta pasta Me van a dar A ver Tengo Otra vez lluvia No me jodas Tío Usted está a los huevos De la puta lluvia Pero nada Es lo que tocó Vamos a guardar Entonces La partida Como siempre Esta vez También hubo actualización Y me dijo Que me lo iba a mandar A la base Y tal Y lo que hice fue En vez de Empezar la partida De la base Lo que hice fue Volver a cargar La partida anterior Y ya vuelves a aparecer En donde estabas Pero está bien Porque tío Es una mierda Si quieres hacer el mapa Y cada dos por tres Te van a estar mandando A la base Tío Al final No descubrir Es una mierda Entonces Lo que quería ver Antes de acabar Es si Si me aparecen Las cargas de Renault Pero va a ser que no ¿No? Pues va a ser que no Pues menuda mierda Eso también creo que Es arriba Es aquí arriba En Escandinavia Supongo Estaría bien llevar Un barquito De estos Tío Que de hecho Me parece que Tenía uno aquí ¿No? Pues mira Ya tenemos Carga para el vídeo Que viene Que tengo ganas De llevar un barco De estos Tío Pues nada Fijar como destino Y listo Calisto Lo voy a volver A guardar Solo que en una anterior Por si las moscas En esta que tengo aquí Así que nada chicos Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Como siempre Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Chao Chao